Estamos en las 11 y 9 minutos de la mañana, aquí en la sintonía de Radio Popular, Rí y Ratia, en una nueva hora de este Egunón Vizcaya, y hoy, como hemos anunciado, nos acompaña Idoia Mendía, secretaria general del Partido Socialista de Vizcaya. Idoia Mendía, ¿qué tal, Egunón? Egunón. Casi, casi hay que mirar atrás, ¿no? Porque uno se encuentra de repente, de la noche a la mañana, con que aparecen de nuevo pintadas con su nombre, y es lo que ha sucedido precisamente en el Hernani, ¿no? Sí, lamentablemente algunos siguen apuntando, ¿no? Con dianas a personas. Yo creo que lo que me gustaría es saber qué piensan los responsables de la izquierda berchale, ¿no? Los líderes de Sortu, los líderes de EH Bildu, ¿no? ¿Qué piensan sobre esas actitudes en pueblos como Hernani y en tantos otros, no? Cómo esa cultura del odio todavía permanece, y por lo tanto se hace más necesario que nunca trabajar por la deslegitimación de lo que ha supuesto la violencia terrorista de ETA en Euskadi durante todas estas décadas. Lo único que, claro, ETA ha desaparecido como tal, ¿no? Pero hemos dejado puntos suspensivos. ¿Tardará mucho en recuperarse esto? ¿Tardará mucho en normalizarse la convivencia? Yo espero que los nostálgicos de ETA vayan desapareciendo y seamos capaces de encontrar ese punto de común denominador mínimo ético entre todas las ideologías en Euskadi, que es decir que matar siempre fue injusto y nunca tuvo justificación, ¿no? Y a partir de ahí poder construir la Euskadi del futuro con las nuevas generaciones, bueno, para que podamos vivir en paz y en convivencia, sobre todo, ¿no? No la coexistencia, sino una verdadera convivencia. Hombre, lo bueno es que ya ha puesto punto final después de casi 60 años, ¿no? A una historia tan terrible. Sí, la verdad es que yo tengo que confesar que yo me siento libre desde octubre del 2011, cuando ETA dejó de matar y al final desapareció de nuestras vidas, ¿no? Porque yo tenía un día a día muy marcado por ETA y al desaparecer ETA, pues bueno, volví a ser una persona libre y volví a poder hacer cosas que hacía años que no hacía con tanta libertad. Así que afortunadamente eso es así. Bueno, nos faltará tiempo entonces para recuperar la normalidad y por desgracia, pues no, pues aparecen esas pintadas en el frontón de Hernani, volviendo a señalar a personas, ¿no? Directamente amenazando y recordando precisamente a una organización extinta, como es la propia ETA. Esa es la gran desgracia que tenemos, pero bueno, digamos que esa normalidad que desde 2011 tenemos, una normalidad relativa, ¿no? En cierta medida, en la política, pues sí que permite seguir avanzando. Y ahora hay otros compromisos. Lo que pasa es que luego nos atascamos. Ahora vamos de la ponencia de autogobierno, porque ahí parece que estamos atascados. Sí, bueno, quizá pueda parecer eso. Yo creo que más es una percepción externa que interna de los que estamos en la actividad parlamentaria y política en primera línea. Pero sin embargo, en Euskadi no nos atascamos en tantas otras cosas que son muy importantes. Yo creo que son las más importantes de la gente, ¿no? Porque ayer o antes de ayer salía el sociómetro del gobierno vasco e indicaba un poco por dónde iban las preocupaciones de la ciudadanía vasca. Y la verdad es que les sigue preocupando muchísimo el empleo, la calidad del empleo, los sueldos, las pensiones ha subido en la preocupación de la gente, los servicios públicos, ¿no? Al final para tener un buen empleo, lo hablábamos al inicio de esta entrevista, ¿no? Es la educación, ¿no? La apuesta que tienes que hacer durante unos años fundamentales de tu vida por la educación. Y en el mundo de hoy yo creo que permanentemente tienes que seguir formándote y reciclándote para estar al día y poder tener un empleo de calidad. Así que eso es lo importante y en eso estamos muy centrados, ¿no? Por eso fue muy importante el acuerdo que hicimos, PNV y Partido Socialista, de poner en un programa de gobierno y centrar al conjunto de las instituciones de Euskadi en aquellas cuestiones que verdaderamente hacen que nuestra vida sea mejor, ¿no? Porque en definitiva los políticos tenemos que estar para mejorar la vida de la gente, ¿no? Yo al menos me comprometí en política para eso. Y luego es verdad que tenemos el reto de reformar nuestro autogobierno, actualizar el estatuto de Guernica. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos muy claro dónde queremos llevar la reforma del autogobierno, ¿no? Que es un blindaje de los derechos sociales, eso que ha caracterizado a la sociedad vasca, ¿no? Porque en todas las encuestas aparece que tenemos mucha sensibilidad social, que somos una sociedad muy solidaria, muy sensible al dolor ajeno, ¿no? Y todo eso se ha visto reflejado también, bueno, en que hemos conquistado el derecho a la vivienda, hemos conquistado el tener un ingreso mínimo cuando no tenemos ningún ingreso. Y eso nos caracteriza como sociedad. Y eso se tiene que ver reflejado en el futuro estatuto de autonomía. Y eso es para nosotros lo más importante como socialistas, ¿no? Luego se pueden hacer más cosas, se puede mejorar nuestro funcionamiento interno como instituciones, podemos, bueno, mejorar otras cosas, ¿no? Y ampliar. Pero todo dentro de la legalidad, porque si queremos que sea útil para los ciudadanos, tiene que ser viable, o sea, lo tienes que poder poner en marcha para que me entienda quién me esté oyendo, ¿no? Y para eso, pues tiene que estar dentro del marco de la Constitución. ¿Y el preámbulo que presentó el Partido Nacionalista Vasco, que encajaba en algo, encajaba en esa Constitución, por ejemplo? El preámbulo que ha presentado el Partido Nacionalista Vasco realmente es lo mismo que presentó hace dos años y que presentó también en el plan Ibarretxe, el Endacar Ibarretxe, ¿no? Es bilateralidad, es confederación, en fin, es una comunidad definida desde la identidad cultural, más de carácter étnico que político, ¿no? Yo soy más de ciudadanos de derechos iguales y luego que cada uno se sienta como quiera sentirse, ¿no? Esas son las sociedades abiertas de hoy en día, unas sociedades que te permiten desde la libertad absoluta poder desarrollarte como persona como quieras, ¿no? Desde cualquier tipo de identidad, sea sexual o sea cultural o nacional, que te permitan eso, desarrollar una vida digna. Eso es lo que defendemos los socialistas. Y ahí, pues, bueno, ya sabe el PNV que estamos muy lejos, pero también es verdad que estamos al inicio, ¿no? Yo creo que hay dos polos en la ponencia, ¿no? Uno, el Partido Popular, que no ha escrito un papel y no se quiere mover del estatuto de Guernica, y otro polo es el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Que tampoco ha movido sus posiciones desde el inicio de hace ya muchos años, ¿no? Porque Bildu, bueno, pues parece que ha aparcado sus ansias de independentismo y ha hecho una apuesta estratégica por la bilateralidad y la apuesta esta del nuevo estatus jurídico, pactando con el PNV. Y Podemos, bueno, pues defiende el derecho a decidir, pero también es consciente de que tiene visos de ilegalidad y por lo tanto en una reforma estatutaria no podría estar, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa, no sé si para, porque ponemos la lopa, para ver si vemos grietas en el gobierno o en el acuerdo entre PNV y Partido Socialista. No, no pueden haber grietas porque ya Andoni Ortúzar y el propio Lendakari saben cuál es la posición de los socialistas. Por eso también yo creo que tardamos tanto en acordar aquel gobierno porque estuvimos trabajando durante mucho tiempo, ¿no? Y pactamos incluso, bueno, el respeto a las diferencias de un partido y otro, lo alejamos del gobierno, dejamos que el gobierno se centrara, como decía hace unos minutos, en las cuestiones que verdaderamente hacen sociedad, construyen ciudadanos libres e iguales, nos dedicamos a la economía, al empleo, a los servicios públicos y todo el tema relacionado a la reforma del Estatuto de Guernica lo dejamos para los grupos parlamentarios, los partidos y el Parlamento, ¿no? Y, bueno, pactamos unos mínimos, ¿no? Que tenía que hacerse a través de los procedimientos legales y que tendría que ser legal. Bueno, pues yo espero que el Partido Nacionalista Vasco cumpla esa parte del acuerdo y el final del camino cumpla esa legalidad. De momento estamos muy lejos, ¿no? Esta mañana criticaba al propio Arnaldo Tegui, criticaba en cierta medida, bueno, decía que Podemos lo que quiere buscar es el arrope, el acompañamiento del Partido Socialista, ¿no? Porque no le gusta la foto entre PNV, Euskal Herria Bildu y Podemos. Yo no sé, dando por hecho, ¿no? Que podrían estar en sintonía PNV y Euskal Herria Bildu. Bueno, están en bastante sintonía. Han ido acercando posiciones, como digo, porque Bildu se ha acercado mucho al Partido Nacionalista Vasco. Podemos eligió, cuando emergió como fuerza política, eligió poner en el centro de su ideario el derecho a decidir. Y ha estado durante todos estos años muy contento y muy satisfecho cuando desde el Partido Nacionalista Vasco líderes como Itxa Suatucha le hacían loas diciendo que, bueno, que el acuerdo con Podemos era posible y que era transversal y suficiente para sacar adelante una reforma estatutaria y ellos estaban muy cómodos. Ahora parece que se empiezan a sentir incómodos, pero bueno, que sean ellos quienes expliquen cuál es su posición política y que, sobre todo, a dónde queremos llevar el autogobierno vasco, ¿no? ¿Qué estatuto queremos hacer, no? ¿Y qué queremos ofrecer a los ciudadanos vascos? Eso es a lo que tenemos que responder. Usted se ha manifestado siempre con el Partido Socialista en contra realmente de lo que se ha venido denominando el derecho a decidir, ¿no? Porque no se reconoce como, o no lo ha reconocido nunca como un derecho. Porque el objetivo prioritario de los socialistas siempre a lo largo de la historia ha sido defender a los más humildes, a los que peor lo están pasando y no prometer el cielo, pero sí tratar de mejorar la vida en la tierra, ¿no? Y por eso nosotros somos un partido de propuestas realistas que intentan arreglar, mejorar la vida de la gente en lo social, en lo económico, en los servicios públicos que hacen igualdad. Estamos en eso. Los socialistas, lo bueno que tenemos es que tenemos historia también, ¿no? Y sabemos dónde hemos estado en cada momento. Yo recuerdo que al inicio de los años 30 se intentó hacer el Estatuto de Estella y los socialistas no estuvimos en el Estatuto de Estella porque no superaba la Constitución Republicana de 1931 y era un estatuto que trataba de, bueno, unirse a fuerzas involucionistas y trataba de ser un estatuto vaticanista, ¿no? Como se le tildó después. Pero, sin embargo, estuvimos en el Estatuto de 1936 con Indalecio Prieto y el Endacari Aguirre y formamos parte de aquel gobierno. Estuvimos en el Estatuto de 1979 de la mano de Ramón Rubial, Chiqui Venegas. No estuvimos en el plan Ibarretxe porque también superaba la legalidad y partía esta sociedad en dos, ¿no? En base a las identidades. Y, insisto, para nosotros lo importante son los ciudadanos como receptores de derechos y obligaciones. Y estaremos en una futura reforma estatutaria siempre que cumpla unos requisitos básicos que siempre hemos pedido, ¿no? Es amplio consenso y respeto a la legalidad. A ver, nosotros ya dijimos desde el inicio que preferíamos reformar la Constitución Española en sentido federal y otros que vayan al Congreso de los Diputados a defender lo que consideren que hay que defender, la Confederación o la Independencia o una ley de claridad, pero que vayan allí y lo defiendan. Pero, bueno, la mayoría del Parlamento decidió hacer la reforma del Estatuto con esta Constitución, la de 1978. Bueno, los límites están muy claros. Además, tenemos una larga tradición del Tribunal Constitucional con sentencias. Bueno, ya sabemos en qué márgenes nos podemos mover. Ahí nosotros hemos hecho nuestras aportaciones y creo que pueden ser positivas para la sociedad vasca, en el sentido de que, como decía antes, todas las conquistas sociales garantizarlas. Trabajar aún más desde el Estatuto de Autonomía la garantía de la igualdad entre hombres y mujeres. Trabajar mejor el ordenamiento de nuestra comunidad autónoma por dentro. En fin, podemos hacer muchas cosas para un futuro Estatuto de Autonomía con esta Constitución. Pero lo que no podemos hacer es convertir España en un Estado confederal desde un Estatuto de Autonomía, desde una ley orgánica. No podemos hacer eso. Bueno, pues hablando precisamente de cuestiones sociales, ha mencionado antes el sociómetro y las preocupaciones y cómo, por ejemplo, asuntos como el de las pensiones crecen las preocupaciones de la ciudadanía. ¿Cree que es viable los 1.080 euros que exigen las plataformas de pensionistas? Yo creo que lo más importante en el debate de las pensiones no es tanto la cuantía cuanto el propio sistema en sí mismo y sobre todo las pensiones mínimas y las pensiones de viudedad. Ahí está la raíz del principal problema. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer y desde el socialismo español estamos trabajando en hacer las propuestas que llevamos al Pacto de Toledo es que esa mayoría que articula, por ejemplo, los presupuestos generales del Estado o articula la aprobación de algunas reformas legales en el Parlamento del Congreso de los Diputados, bueno, pues trate de desbloquear la comisión del Pacto de Toledo y pueda empezar a trabajarse por la consolidación y la garantía de la durabilidad de nuestro sistema de pensiones, la revalorización con el IPC de las pensiones, no por dos años, sino para siempre, ¿no? De manera que garanticemos que la gente no pierde poder adquisitivo y luego tenemos que, sí o sí, ahí los socialistas lo tenemos claro, hay que revisar la columna de los ingresos del Estado. No puede ser que permanentemente el Partido Popular y Ciudadanos estén reivindicando una bajada de impuestos porque es que al final no te cuadran las cuentas y es muy importante que se cuadren las cuentas porque luego se pueden hacer otros esfuerzos, desde los trabajadores a los empresarios a mucha más gente. Pero tenemos que hacer una fiscalidad que sirva para pagar los servicios públicos y el sistema público de pensiones. Entonces, ahí es donde hay que trabajar y establecer cuál es el umbral mínimo de pensiones. Claro, ese también es otro reto porque hay mucha gente en España y en Euskadi que vive en un umbral de pobreza. Afortunadamente en Euskadi podemos complementar las pensiones con la renta de garantía de ingresos, pero queda mucho por hacer. Sí, ¿le ha sorprendido, por cierto, la persistencia de nuestros pensionistas, jubilados y pensionistas? No, porque yo creo que aquí tenemos una larga tradición guerrera y peleona en las calles. Tenemos un profundo sentimiento sindical, de una zona muy industrializada y nuestra gente mayor es muy peleona. ¿Y se ha sentido como partido, como responsable de un partido político, desbordados en algún momento determinados? Realmente no, porque nosotros, como digo, Pedro Sánchez ya terminó el año 17 e inició el año 18 ofreciendo 10 pactos de país y el primer pacto de país era por las pensiones. Es verdad que hoy en día se olvida todo muy rápido, porque aparecen noticias nuevas todos los días, pero Pedro Sánchez, la ejecutiva del PSOE y el Grupo Parlamentario Socialista han registrado iniciativas para mejorar el sistema público de pensiones, que fueron muy criticadas. Algunas de ellas creo que se pueden recordar como el impuesto a la banca, se nos echaron encima a todos los sectores. A ver, nadie tiene la verdad absoluta. Nosotros desde la humildad hicimos esa propuesta porque nos preocupa seriamente el sistema público de pensiones y queremos garantizarlo. Entonces, lo que queremos es que se abra ese debate en donde se tiene que abrir, en el Pacto de Toledo. Yo creo que las comunidades autónomas podemos ayudar, podemos complementar, podemos hacer nuestras cosas desde el ámbito de nuestras competencias, pero desde luego el Gobierno de España tiene el suyo, el que le corresponde y ahí es donde tenemos que dar todos el callo. Ha mencionado la renta de garantía de ingresos. Estamos ahora en pleno debate sobre su remodelación con las responsabilidades de gobierno de PNV y Partido Socialista de Euskadi. Bueno, lo que se nos ha avanzado ya es que habrá que o tendrán que pasar con huella dactilar, por ejemplo, pues los perceptores de renta de garantía de ingresos e incluso los parados. ¿No le parece que se estigmatizar mucho? Yo creo que se ha interpretado mal a la consejera porque en el texto de la ley que se ha registrado en el Parlamento por el Grupo Socialista y por el Grupo Nacionalistas Vascos el tema de la identificación de los usuarios de la ANVIDE habla de varios supuestos. Entre otros, pudiera ser el de la huella, pero no es que la huella a cañón es lo que se va a aplicar sí o sí, porque además existen dudas sobre cómo se tiene que hacer que los usuarios puedan usar la huella como sistema identificativo y para eso tienen que dar ellos su permiso, en fin, firmando un papel, etc. Por lo tanto, yo creo que se ha elevado a titular una cuestión que no debiera de ser titular porque, como digo, está en una larga lista de posibilidades identificativas de los usuarios de la ANVIDE, sean estos desempleados o sean usuarios de perceptores de la renta de garantía de ingresos. Lo que pasa es que es muy sensible, lo del asunto es muy sensible además. Sí, pero fundamentalmente yo creo que no tenemos que perder el objetivo. La voluntad con la que hemos afrontado esta reforma, que era necesaria, porque ya llevábamos unos cuantos años reconociendo que había personas que se quedaban fuera del sistema por cuestiones a todas luces injustas y, sobre todo, sufrían mucho las familias monomarentales. Es decir, hay que recordar que la mayoría de los perceptores de la renta de garantía de ingresos son mujeres, son mujeres solas con hijos a cargo, con hijos menores. Estamos diciendo que la desigualdad que nos ha dejado la crisis y la larga recesión está haciendo mella sobre todo en la infancia, porque al final tienes menos posibilidades de igualdad que el resto de niños que tienen otra situación económica. Entonces teníamos claro esos dos factores. Teníamos que abarcar más gente que objetivamente necesitaba la renta de garantía de ingresos y se quedaba fuera y teníamos que proteger a la infancia. Con esos dos objetivos principales hemos tratado de abordar esta reforma que, por supuesto, está abierta al acuerdo con los grupos parlamentarios, a las enmiendas y, sobre todo, a las aportaciones que también han ido haciendo todas las asociaciones y organizaciones que trabajan en ese sector, que son muchas y muy buenas, sobre todo en Euskadi. Entonces, bueno, pues se ha tratado de restar valor a cuestiones que impedían a personas mayores que igual tenían algún pequeño trastero o una parte de una casa en un pueblo que les resultaba difícil de vender y que esa propiedad les impedía acceder a la renta de garantía de ingresos. Hemos también salvado ese problema que muchos mayores a mí se me acercaban y me decían es que nosotros tenemos una pensión pequeña en casa y, sin embargo, hay un hijo que vive con nosotros y no tiene trabajo y tiene ya una edad que va a tener difícil encontrar trabajo y, sin embargo, le niegan la renta de garantía de ingresos porque hay un ingreso en casa. Bueno, eso también lo hemos salvado con esta reforma legal. Eso es muy importante, ¿no? Que aunque haya pensionistas en un domicilio pueda haber un perceptor de renta de garantía de ingresos porque esa es la realidad que nos encontramos en muchos domicilios. Y luego también los niños, ¿no? La infancia. El que poder que esas madres reciban más dinero por los niños que tienen porque realmente ahí es donde tenemos que trabajar porque es el futuro y no podemos permitir que los niños sufran esa desigualdad. Hay que luchar por acabar con ella y esta tiene que ser una herramienta más. Bueno, pero todavía está en esta fase, ¿no? Sí, está en la fase, por supuesto, de enmiendas y espero que hagamos un gran trabajo. Vamos a ver cuál es la conclusión. Hablaremos al final de la conclusión, ¿no? De cuáles son los resultados. Lo que no me resisto es a preguntarle por Cataluña. Me imagino que, claro, una situación tan compleja como la que se está viviendo ahora mismo donde incluso ayer Pedro Sánchez estuvo con Mariano Rajoy en Moncloa donde se atisba, no sé, la posibilidad de poner inmediatamente igual otro 155 nada más levantar este. Una situación un poco extraordinaria, ¿no? Sí, parece que en Cataluña las fuerzas políticas independentistas aunque en privado dicen que quieren salir de ese bucle y no renunciar a sus objetivos políticos que son la independencia y es un objetivo político, en fin, defendible, ¿no? Porque en España no se prohíben las ideas. Es verdad que la mayoría de ellos reconocen que por esa vía no van más que al choque frontal, a la frustración y a la paralización de Cataluña, ¿no? Que ya lleva bastante tiempo paralizada Cataluña pero realmente están rehenes de un liderazgo, en fin, como el de Puigdemont que es capaz de imponer un choque frontal nuevamente, ¿no? Es lo que parece que busca, ¿no? Chocar permanentemente contra el gobierno de España, contra las instituciones españolas y no querer buscar ninguna vía de acuerdo ni de consenso. Por lo tanto, es verdad que, bueno, tenemos un gobierno, tenemos un presidente legítimo, elegido, que no está imputado y, bueno, hará un gobierno. Vamos a esperar a ver qué decisiones toma, ¿no? Porque una cosa son los discursos y luego hay que ver los hechos. Vamos a ser prudentes, ¿no? Yo comparto eso con mi secretario general, la prudencia, vamos a ir paso a paso, pero evidentemente a nadie se le escapa de que si siguen por la vía que ha anunciado el presidente de seguir con la ley de transitoriedad y de constituir una república, pues, en fin, eso claramente no se puede permitir. Por lo tanto, pues se volvería a la aplicación del 155, porque son ellos los que vuelan la autonomía, vuelan los poderes de Cataluña. De todas formas, tenemos una situación muy compleja, ¿no? Porque también está judicializada otra vía y eso sabemos que además va a prolongarse en el tiempo y puede traer también nefastas consecuencias, ¿no? Para la normalidad política en Cataluña. Sí, bueno, yo creo que el tema de los tribunales y los juicios parece que quieren que estén acabados para finales de este mismo año, con lo cual, seguramente, sí, tendremos sentencias, tendremos condenas y tendremos de todas esas personas que se han visto implicadas, ¿no? Pero también es verdad que hay que tener claro que cuando uno comete ilegalidades tiene que saber que tiene consecuencias jurídicas y a veces penales. Eso se tiene que saber, igual que cualquier otro ciudadano. Yo creo que los políticos no podemos estar exentos, ¿no? Tendríamos que ser los que más ejemplodiésemos de cumplimiento de las leyes. Bueno, pues esto es lo que sucede en Cataluña. Afortunadamente, en Escai estamos muy distantes, ¿no? Aquí la situación y la calma es de otra manera, ¿no? Hemos hecho un esfuerzo por centrarnos en lo que preocupa a la gente y dejar a un lado las cuestiones que confrontan, ¿no? Y lo hemos dejado en el ámbito de los partidos y las instituciones están centradas. Desde luego, mientras los socialistas estemos en el gobierno vasco, la ciudadanía puede estar tranquila de que el gobierno estará siempre en la senda de la legalidad y ocupada de las cosas que verdaderamente importan a la gente. Y doña Bendía, secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, gracias por estar con nosotros. A vosotros. Es que ricasco. Agur. Agur.